en medio de todo este proceso y le damos la bienvenida aquí en el estudio. Edna, bienvenida, ¿cómo estás? Pues un gran gusto, muy bien, contenta de estar aquí. Qué gusto tenerte por acá. ¿Por dónde le damos? Mira Héctor, pues yo creo, ya empezaron las campañas. Ya empezamos, ya estamos en esto. Vamos a esperar que se pongan serios en las propuestas, ¿verdad? Que ya veníamos conversando de que no había sustancia y estábamos esperando al arranque formal para empezar a oír ofertas con sustancia, con basadas en evidencia, pues que realmente hagan un planteamiento completo, bien estructurado para resolver los problemas que tenemos en el país. Mira, yo quisiera empezar con una numeralia muy rápida. Sí, por favor. Se ha dicho mucho que esas elecciones son las más grandes de la historia. Sí. Se elegirán más de 3,400 cargos en el país. Es muchísimo. Serán elecciones muy complicadas y el INE tiene un reto enorme, enorme de organización, de revisión, de calificación de la elección. Va a ser complicado. 3.8 millones de personas votarán por primera vez en esta elección. 3.8 millones de personas. Cerca del 29% de las personas registradas en la lista nominal es menor a 29 años. El INE reclutará a 1.5 millones de personas para la recepción y conteo de sufragios, como presidentes, secretarios o escrutadores de casilla. Es una movilización espectacular, Héctor. El costo de las elecciones, y en este punto me quiero detener. El INE tendrá un presupuesto este año de más de 17 mil millones de pesos, el Tribunal Electoral casi 4 mil millones, los partidos públicos cerca de 7 mil millones de pesos. Pero distintos especialistas hablan de que por cada peso de financiamiento público llegan 6 pesos de otras fuentes. ¿No oficiales o no legales o no necesariamente? No es financiamiento público, pero por mucho que rebasa los topes de campaña. Son recursos que se inyectan a campañas políticas que no necesariamente se registran, que siguen rutas paralelas, transacciones que se realizan en efectivo. Por eso el Banco de México tiene registrado un 5% de alza en el flujo de billetes y monedas en épocas electorales. ¿5%? 5%. Y me gustaría aquí concatenar algunos temas que me parecen muy importantes. Porque si no resolvemos este asunto, nuestra democracia estará enferma. Correcto. He hablado en este espacio, en otras oportunidades, del manejo irregular de recursos públicos. Hablé la última ocasión de Ramo 23, del destino de miles de millones de pesos a programas sin reglas de operación y que bien a bien no sabemos dónde acabó. La Auditoría Superior de la Federación, he venido a platicar contigo sobre sus reportes, sobre la información que dio pie a la estafa maestra. ¿Dónde está ese dinero? Triangulado internacionalmente, redes complejísimas. ¿Dónde está ese dinero? Y presumir, podemos presumir, que a lo mejor estará presente en este proceso electoral. En campañas. No tenemos una manera de probarlo. Ese es el problema. Ni el INE tiene manera de probarlo. Pero mientras hay incentivo al financiamiento, voy a ponerle una etiqueta sucio, de las campañas políticas, estamos generando un círculo vicioso que es muy perjudicial. No solo porque afecta a la política pública al desviarse los recursos afines para los que no están previstos, sino también para la democracia mexicana. Entonces, pues decirte que desde hace tiempo se tomó la decisión de que tuviéramos un sistema mixto de financiamiento, financiamiento público y privado, financiamiento público muy importante como para emparejar la cancha de los competidores. Y hemos generado una estructura burocrática en el INE que organiza muy bien las elecciones, pero no acaba de fiscalizar bien los recursos. Y el tema más relevante, me parece, Héctor, es que hay una parte de esos recursos para los que no van a tener capacidad de fiscalizar. ¿Cómo le haces para rastrear dinero que no está registrado, que fue lavado, que quién sabe de dónde provenga? Eso por no hablar del financiamiento que puede originarse de grupos criminales. Entonces, pues decir al público que el sistema, que el INE tiene un sistema integral de fiscalización, que la reforma del 2014 le dio posibilidad de monitorear los recursos en tiempo real, que existe una plataforma donde los partidos políticos pueden subir la información de ingresos gastos, lo deben de hacer en tiempo real, pero que en la realidad reportan lo que quieren, que hay una ruta paralela, una vía paralela de recursos en efectivo que es muy difícil de seguir, que es con que se compra, se moviliza el voto el día de la elección, con el que se coacciona el voto, que no encuentro yo todavía el diseño para poder dar seguimiento a esos recursos. En esta plataforma, pues el INE ni siquiera logra que los partidos realmente cumplan con la información que se les solicita y en conclusión, no hemos logrado encontrar la manera de desincentivar estas prácticas. Quizá el día que se anule una elección presidencial por rebasar topes de campaña, porque se detecte dinero irregular, cambiemos el incentivo, pero por lo pronto no lo hemos logrado. El INE ya quiso retirar dos candidaturas porque no se registró, no se reportó el dinero de campañas políticas, pero el tribunal lo echó abajo. Entonces, no hemos dado, el INE no ha dado un manotazo en la mesa, los mexicanos no hemos dado el manotazo a la mesa para decirle a los partidos políticos pórtense bien. Y no hemos todavía tenido formulado una sanción que logre cambiar sus incentivos. Porque ahorita pagan la multa, pero no hemos logrado, o sea, no les ha dolido. Así es. Entonces, y sí creo que es muy importante encontrar la cuadratura al círculo. Pues es importante la advertencia y otra vez poner lo que hace falta en nuestra democracia ahora que comenzamos una campaña para, esperemos, no volver a repetir la historia en los próximos cinco años o en cinco años, seis años que estemos sentados aquí mismo y que nos estés diciendo lo mismo. Hecho muy sofisticado nuestro sistema electoral porque es la desconfianza. No lo hemos logrado. Entonces hay que pensarle bien porque además está el incentivo a robar, a lavar dinero, a triangular recursos, a generar esquemas de empresas fantasma y eso está enfermando al país. Así es. Eso está enfermando al país. Edna, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Un privilegio estar con nosotros. El privilegio es mío. Gracias, gracias. Como siempre. Muy bien. La pausa. Tenemos más.